Hoy traemos una de esas recetas diferentes para que tengas un menú más amplio en tu cocina. Vamos a hacer una preparación para 5 personas y por ende necesitamos 5 filetes de pollo. Los vamos a poner en un recipiente y los condimentamos con el jugo de uno o dos limones, dos cucharadas de aceite de oliva, dos cucharaditas de orégano seco, dos cucharaditas de sal, una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de paprika y una cucharada de pasta de ajo. Con las manos bien limpias mezclamos todo hasta que el pollo quede adobado. Reservamos por 10 minutos antes de freír. En una sartén con poquito aceite y a fuego alto, asamos los filetes de pechuga. Dejamos dorar hasta el punto deseado. Retiramos del fuego y reservamos. Recuerda, aquí en la descripción del video, dejaremos el enlace de nuestra página web con esta receta escrita, así puedes tomar nota de los ingredientes fácilmente. En otra sartén o en la misma pero limpia, añadimos dos cucharadas de mantequilla. Ponemos a fuego alto y cuando haya derretido agregamos una cucharada de harina a todo uso. Con una cuchara mezclamos muy bien hasta integrar. Hago una pausa para invitarte a que te suscribas a mi canal. Tenemos recetas diferentes, fáciles y deliciosas. Continuando con la receta añadimos 500 mililitros de leche. Seguimos mezclando y agregamos 150 gramos de queso mozarella. Seguiremos revolviendo constantemente hasta que se forme una salsa. Para finalizar y cuando ya haya espesado, añadimos perejil finamente picado y sal al gusto. Sin apagar el fogón integramos las pechugas que teníamos reservadas. Las integramos muy bien con la salsa y dejamos reducir un poco y listo. Si te ha gustado esta receta por favor ayúdanos a compartir, así podemos seguir creciendo. También nos puedes regalar un like. Gracias. Es hora de servir este delicioso pollo en salsa de queso. En este caso servimos acompañado de una salsa de mango. Tú la puedes servir con la ensalada que quieras. Listo, esto ha sido todo por hoy. No me voy sin antes agradecerte por ver este video. Si tienes dudas o quieres opinar sobre esta receta, te esperamos en los comentarios. Muchas bendiciones y hasta un próximo video.